el joven del canal panic worksheibala hizo una exploración urbana en ecatepec estado de mexico que sin duda es una de las más perturbadoras que se han realizado vamos a verla y cómo están amigos miren son 22 de la mañana entonces les voy a enseñar cómo se ve sobrevivir aquí vamos para acá para que van a cubrir que está aquí en esta zona en esta zona se llama jalostock allá al fondo hay un chingo de lacras vamos hace hace unos pocos meses aquí vinieron a dejar a las dos chicas de hecho uno de mis amigos fue el que la encontró se iba a ir a trabajar cinco de la mañana y tropezó prácticamente con el cadáver de una muchacha y a la otra muchacha la encontraron más adelante llegamos a un lugar vinculado no quiero que me vean 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 este lugar ¿hay alguien ahí? ¿hay alguien ahí? ¿qué onda carnal? ¿todo chido? ¿todo chido? ¿cómo estás? que estoy es lo que más me importa ¿no? va ya estás todo bien ¿va a sobres carnal? pero no ¿qué pex? ¡ahí te topo! vamos a la verguera ¿viste? ahí está culero vean para acá luego esa gente que se queda ahí le vale verga matarte por un tostón o por una chela o lo que traigas en la bolsa o por tu celular y ya no mames ¿escucharon eso? la verga no mames escucho como una voz aunque no ay dios me meto por esta calle a mierda creo que vi a alguien me vienen siguiendo ese hijo de su puta madre Aguanten Aguanten, ahí se quedó También le barren los putos O sea Te pueden Te pueden castrar, ¿no? Pero también no sabes No saben tú qué traes Ahorita me empecé a corretear Pero se regresó Igual por lo mismo Vean Este lugar está Está plagado De asesinatos Vean esto, vean esto Hay hierba Seguía un momento ahí Nunca voy a salir Vean esto Vean este lugar Su puta madre No mames No mames Posteriormente comenta que después de esta exploración que hizo a ese lugar Algo sobrenatural lo siguió y cada noche lo acosa en su casa A tal grado que una de esas noches registró todo lo que le estaba sucediendo en su habitación Haciéndonos vivir momentos de verdadera tensión Haciéndonos vivir momentos de verdadera tensión y sumamente aterradores Vamos a ver lo que le sucedió Quiero que vean esto Quiero que vean esto Parañazos en las paredes Y ya no sé qué hacer Ya no puedo dormir con la luz apagada Empezó a escucharse otra vez Y se fue la luz Se apagó todo Y estoy seguro de que hay alguien ahí afuera Y ya no puedo más Por eso empecé a grabar Porque ya no puedo más Ya no puedo dormir Estoy seguro de que alguien está aquí Hay alguien que me está siguiendo Todo el tiempo Todo el tiempo Por aquí se escuchó ahorita Como Una voz Hace unos minutos Estaba aquí Ya no quiero ir más para allá Ya no sé qué hacer Amigos En serio Estoy desesperado Incluso hasta pensé Que me estoy volviendo loco Mi familia está ahí adentro Pero No les he dicho nada Por lo mismo De que Piense que me estoy volviendo loco Porque escucho voces en la noche Es tenebroso todo esto Vean este lugar Es mi casa Y es muy diferente Cuando La ves de día Y Cuando la ves de noche Siento que alguien me está viendo Se los juro que siento que alguien está detrás de mí El amscuridad El amscuridad no, no, no... no, 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 no... no 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 No, 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 no. No, 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 no. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.